La encuesta se realizó entre los días 3 y 8 de agosto. Según los resultados, el precandidato presidencial que lidera las preferencias es Javier Zacarías Irún con el 42,3%. Horacio Cartes tiene el 33,3% de la intención de votos, mientras que Lilian Samaniego tiene un 16,3%. La consulta también exploró la posibilidad de voto para los precandidatos. Según el reporte, Lilian Samaniego tiene un 16,7% de voto asegurado. Este porcentaje está dado por los encuestados que sí o sí votarán por la actual presidenta de la ANR. No obstante, hay un 59,7% de personas que podrían votar por ella, mientras que definitivamente no lo hará el 23,4% de los consultados. En cuanto al precandidato de honor colorado, Horacio Cartes tiene asegurado el 30,7% de los votos de los encuestados contra un 33,5% de gente que no lo votaría. Sin embargo, el 32,6% podría eventualmente votarlo en las próximas internas. Por su parte, a Javier Zacarías Irún, del Frente para la Victoria, lo elegirá el 37,8% de los encuestados, mientras que podría votarlo el 41,5%. En tanto, hay un 17,6% de consultados que de ninguna manera votaría por él. En cuanto a precandidatos a senadores, lidera la intención de voto Luis Castiglioni, del Frente para la Victoria, con el 29,7%. Arnoldo Vince, de Honor Colorado, tiene un 11% de preferencia. El tercer precandidato mejor posicionado, según esta consulta, es Orlando Fiorotto, con 9,5%.